Hola amigos de Mascota Moda, ustedes nos conocen, saben que tenemos 1200 no productos, soluciones, por eso tenemos la marca Seashem, porque Seashem da verdaderas soluciones para su acuario. Pauliño que ya conocen, un experto que ya les he presentado muchas veces en este tema, yo le quiero hacer una pregunta que a todos nos pasa, Pauliño, ¿qué hacemos cuando el agua del acuario se pone turbia, sucia, lechosa, que no podemos ver bien los peces? ¿Qué solución me brinda Seashem? Bueno, muchas gracias otra vez. Bienvenido siempre a tu casa. Bueno, lo que pasa es diferentes tipos de turbidez, entonces si la agua está un poquito blanca, el inicio de acuario, que después pasa de eso, si está lechosa blanca es formación de bacterias, entonces yo tengo que echar estabilidad, que son las bacterias, ¿cierto? Pero si yo he hecho esto, estabilidad, cuando arrembo el acuario no va a ser que la marca, entonces mejor prevenir lo que tratar. Perfecto. Ahora, si yo tengo una turbidez, que es como un polvito, algo así que tal, físico. Ya, como una suciedad que está flotando. Eso sí, ahí tenemos clarity. Clarity es un calificador, ¿vale? Entonces, él va, tiene dos funciones, él va aglutinar, él va pegar una partícula a otra y va decantar. Y eso va y se queda, ¿dónde? El filtro. Y el agua me va a quedar cristalina. Super cristalina y super rápido. Pero, claro, hay algunas recomendaciones. Las recomendaciones son, primero, el filtro tiene que estar limpio. Ya. El filtro tiene que estar limpio para poder, se queda con toda la suciedad. Entonces, primero, el agua y el filtro. El filtro limpio. Perfecto. Segundo, el cálculo. Entonces, pues, si yo tengo una pecera de 200 litros y tiene 30 kilos de gravilla, no solo de 200 litros, son 170. Perfecto. Entonces, la dosis tiene que ser precisa. Si hay un poco de roca y todo, hay que hacer un cálculo aproximado del volumen líquido. ¿Sí? Y después de echar una tapa para 80 litros. Una tapa para 80 litros. Y ya está. Listo. Entonces, cuando yo pongo él, el agua se pone un poco blanquita porque está accionando, está reagiendo. Y ahí, después de 30, 40 minutos, ya que está se prendido. ¿Seguro para los peces? Totalmente seguro. A los peces, a la planta, a los invernados y todo. Agua dulce, agua marina, no pasa nada. Pues Clarity nos evita el mantenimiento de estar limpiando el acuario mecánicamente. Aglutina, filtra, filtro prendido o filtro apagado cuando lo ponemos. Filtro prendido. Siempre prendido. Prendido. ¿Listo? Sí, listo. Pues amigos, soluciones rápidas, efectivas. Clarity, agua cristalina. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.